900 metros, distancia a recorrer por las participantes. ¡Chap! Vieron la cortezuela, salió lenta ya el ejemplar, la indomable. Rápidamente por la parte interior, Carrabacer y Almenara. Al igual que Guayna, van a disputar punta inalcanzable. Se acomodó cuarta, en el quinto lugar está Mi Magda. Más detrás de esta rada, la favorita, Teguiateli. Se viene acomodando con Mahanani. 900 metros para la meta. Almenara se va a la punta por dos cuerpos, Carrabaceres. Queda en el segundo lugar, en el tercero Guayna. Mi Magda está en la cuarta posición. Quinto está inalcanzable. Teguiateli tratando de mover desde la sexta posición. Almenara con dos cuerpos y medio, Carrabaceres. Sale a buscarla Mi Magda también. Al igual que Guayna, en el quinto lugar avanza por dentro. Inalcanzable con Teguiateli. Almenara pierde terreno. Mi Magda por la parte de afuera. Viene a buscarla. Carrabaceres está en el tercero. En el cuarto está Guayna. A 300 metros. Almenara pierde terreno. Mi Magda por la parte de afuera. Viene a retarla. En el tercer puesto. Viene avanzando por la parte de afuera. Teguiateli. Adelante se va Mi Magda. En el segundo lugar. Viene atropellando ahora Teguiateli. Adelante se mantiene Mi Magda. En el segundo lugar. Por la parte de afuera aparece Teguiateli. Acercándose a la meta. Mi Magda logró la victoria. Teguiateli. Se lleva el segundo sobre Almenara. Más atrás llega el ejemplar. Maharani. Con el ejemplar inalcanzable. Más atrás. En el último lugar. Carrabaceres. Más atrás. Más atrás. Gracias.